Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy miércoles 23 de septiembre del año 2015 a una edición más de nuestro programa Médico de Cabecera. Espacio, como todos ustedes saben, dedicado a la salud de los oaxaqueños. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, esperando tengan un excelente mañana. Nuestros números telefónicos 20 56 300 en 951 182 09 50. Hoy vamos a abordar un tema, problema serio de salud pública, ya que 9 de cada 10 fracturas en los adultos mayores, adultos mayores de 60 años, son desafortunadamente fracturas a nivel de la cadera. Un problema con serias repercusiones desde el punto de vista autoestima, problemas de índole social, aislamiento del propio paciente. Es un problema que yo creo que es muy importante abordarlo por las complicaciones, por la mortalidad tan alta que pudiera tener esta desafortunada padecimiento, enfermedad, como lo queramos llamar, en la población de adultos mayores. En el mundo, la población está envejeciendo, cada vez es mayor el número de personas que llegan a la edad adulta, sobre todo mayores de 60 años. Y es una población vulnerable desde el punto de vista fisiológico, dada las condiciones propias del organismo, lo que hace susceptibles a sufrir caídas y por ende fracturas en la cadera. Pero antes de entrar de lleno a nuestro programa, vamos a la consulta del día. Para hablar de fracturas de cadera en el adulto mayor, nos acompaña el doctor Juan Rafael Castro Alonso, médico especialista en traumatología y ortopedia, a quien quiero darle más de las cordiales bienvenidas. Doctor. Muchas gracias, Javier. Antes que nada, bueno, agradezco también la preferencia de tus televidentes y espero que esta plática sea de utilidad para ellos. Yo creo que de suma importancia. De antemano, gracias por estar con nosotros en este espacio médico de cabecera. Y un tema delicado, un tema que muchas veces vemos pacientes postrados en las camas de las instituciones o en las camas del propio hogar. Problema, pues, muchas veces para las familias, ¿no? Por los costos que puede generar el estar tratando a estos pacientes. Son tratamientos crónicos. Y sobre todo, el golpe en autoestima, ¿no? El hecho de, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a poder caminar, voy a poder volver a andar, aunque sea con apoyo. Yo digo, es un tema complicado, un tema que se puede prevenir, antes de entrar al aire lo platicábamos, es algo prevenible. No hay que partir del hecho de que esta población, adultos mayores, pues, sus reflejos ya no son lo mismo. Muchas veces en el mismo hogar hay objetos, hay cuestiones que pueden ocasionar un obstáculo y la caída del propio paciente. Entonces, hay que partir de este concepto, de este contexto, que puede ser prevenible, sí, pero que también las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo, a medida que van pasando los años, ya no son las mismas. Entonces, ¿cómo está este panorama, doctor Juan Rafael Castro, en cuanto a las fracturas en los adultos mayores, sobre todo fractura de cadera? Bien, como mencionabas, es algo importante, sobre todo como sociedad, ¿por qué? Porque al principio mencionabas esto, es sumamente interesante. Hace algunos años la población mundial era primordialmente joven, el estimado de vida antes era de alrededor de 50 años, estoy hablando de algunas decenas de años atrás. El día de hoy, el estimado de vida es entre 75 años, 76 años, y esto hace que la población hoy en día sea grande, sea un poquito más vieja, vaya. Pero también esto hace que las personas mayores tengan que trabajar, son económicamente activos, son muy móviles, son independientes, tienen sus negocios, tienen sus trabajos, van a la oficina, se suben al camión. Y bueno, todo esto no es, pues no, no lo pueden hacer de una forma segura, porque así como lo decías, el cuerpo va cambiando. El cuerpo se va haciendo un poco más torpe, la capacidad de generar tono muscular, de generar fuerza muscular, es cada vez menos, es menor, y esto hace que el anciano, las personas grandes, estén propensos a las caídas. Y las caídas es el factor primordial y es la primera causa de fractura de cadera. El 80% de las caídas están relacionadas a fractura de cadera, en alguno de sus tipos. Muy bien, para entender un poquito, sobre todo nuestros televidentes, anatómicamente, ¿cómo se conforma la cadera? Porque a veces creemos que nada más es un hueso que está en la pierna y que es el que se va a fracturar cuando, acorde a la estructura afectada o el nivel de afectación, pues va a ser la clasificación de las fracturas. Anatómicamente, ¿cómo está conformada la cadera? Bien, antes que nada, ¿dónde tenemos la cadera? La cadera, muchas veces escuchamos a la tía, a la abuela, a la mamá, me duele la cadera y se tocan esta parte, se tocan la espalda baja. Ahí no está la cadera. La cadera propiamente es la parte más alta del fémur o la parte más alta del muslo. Y es el medio mediante el cual el muslo se va a anclar al tronco. Entonces, las caderas las vamos a tener, pero a los lados. Vamos a tener las caderas a ambos lados del cuerpo, no en la parte de atrás. Y si en algún momento duelen, las caderas duelen, pero pueden incluso doler en la ingle. Generalmente es a los costados o en las ingles. Pero ahí es donde tenemos la cadera. Ahora, la cadera en sí o propiamente es la articulación que se conforma de la cabeza del fémur y se va a introducir al acetábulo, que es un espacio dentro de la pelvis que está destinado para esto, para el anclaje del fémur. Pero esta es la articulación. Topográficamente, en cuanto a anatomía y para fines prácticos y de cirugía incluso, la cadera la vamos a clasificar como el tercio proximal del fémur. Y aquí vamos a encontrar varias partes. El fémur en el tercio proximal va a estar conformado por una cabeza, un cuello, dos trocánteres, uno que es más prominente, que es el que se encuentra en la parte exterior, y un trocánter menor, que es más pequeñito y está por dentro. Ahí realmente esa parte anatómica no se toca. Y se considera parte de la diáfisis. La diáfisis es el tubo óseo propiamente. Pero solamente se van a considerar parte de la cadera los primeros 5 centímetros de la diáfisis. En la imagen estamos viendo la constitución desde el punto de vista anatómico, las estructuras óseas como tal, que llevan a esta articulación de la cadera, no a lo que describías. Exacto. Y bueno, algo muy importante, ya que estamos tocando el tema de la edad, en la imagen que tenemos en la pantalla, dentro del hueso hay una serie de tramas, una especie de andamios, que le van a brindar resistencia al hueso. ¿Por qué? Porque la cadera es una figura anatómica, es una parte del cuerpo que está diseñada para transmitir el peso del tronco hacia la extremidad. Recordemos que la extremidad no está en el centro del cuerpo, no es como si fuera un eje, sino está a los lados del tronco. Y de algún modo, y este modo tiene que ser mecánico, se tiene que transmitir el peso del centro del cuerpo hacia la periferia. Y por eso tiene este diseño. Es una especie como de ángulo de 45 grados. Pero esto, si no tuviera ese entramado interior que se llaman trabéculas, si no tuviera estas trabéculas, no se distribuiría adecuadamente la energía. Y estas trabéculas están forradas por calcio. Y en una persona joven, en una persona sana, pues son completamente fuertes. Ok, perfecto. Ahora bien, ya lo comentabas, ¿no? Bueno, México, se estima que para el año 2050, 28% de la población va a estar rondando o vamos a estar rondando en ese grupo de edad. Y es algo prevenible. O sea, hay que empezar a trabajar de eso. Asimismo, recordar que nuestro cuerpo va sufriendo cambios. Lo que comentabas. Mayores de edad, pues bueno, la famosa osteopenia, osteoporosis, hacen que los huesos ya sean más frágiles, más susceptibles de, bueno, con una caída que a lo mejor una persona joven no va a sufrir una fractura, desafortunadamente en el adulto mayor, pues va a ser motivo de fractura. Entonces, ¿cómo trabajar en base a este panorama que se viene dando? Este aumento tan importante en la pirámide poblacional, donde ya estamos envejeciendo. Y para el año 2040, 2050, que ahorita parece que está muy lejos, pero vamos a voltear la mirada y en breve vamos a estar en ese grupo de edad. Entonces, ¿cómo ir trabajando esta situación? ¿Qué es lo que tú recomiendas para grupos de edad jóvenes? Pues bueno, no caer en esta situación, a lo mejor una osteoporosis tan marcada, etcétera. Bueno, la osteoporosis es en sí el debilitamiento de los huesos, es irle restando calcio y fortaleza a los huesos. Y bueno, el metabolismo de los huesos es un equilibrio entre la producción del hueso, por así decirlo, y el remodelamiento o la reabsorción, porque recordemos que el cuerpo necesita calcio para vivir, necesita calcio para funcionar. Entonces, cuando el cuerpo lo necesita, necesita este calcio, lo tiene que tomar de donde lo tiene. Y el mayor reservorio de calcio del cuerpo son los huesos. Entonces, cuando empieza a haber un desequilibrio de este metabolismo de calcio, el hueso empieza a depositar menos calcio dentro de él y empieza a retirarlo con mayor cantidad que lo que deposita. Por eso, mientras más grandes nos hacemos, este calcio en el hueso va a ser cada vez menor. Pero esto es un proceso normal. Esto es parte del envejecimiento. Pero algo importante es que si dejamos de usar los huesos, el cuerpo lo interpreta como que no nos sirven o están ahí por algo, pero no están funcionando adecuadamente. Y el hueso, el hueso, digo, perdón, el cuerpo empieza a restar la importancia al hueso. Y este proceso de debilitamiento es cada vez más rápido. Por eso, personas que son inactivas, personas que no se alimentan adecuadamente y que no hacen ejercicio, son las que están mayor, son más propensas a este tipo de enfermedades. Muy bien, pues vamos con esta información un pequeño corte y al regresar continuamos hablando de las fracturas de cadera en los adultos mayores. Vamos a un breve corte y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera. Médico de Cabecera